Vamos. Vamos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Grrr! ¡Suscríbete al canal! ¡Grrr! 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 Este pastizal me pone nerviosa. Sí, se complica para ver. Es el canal de televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mala que no. Pero mantente alerta. De nuevo ese grafiti. ¿Quiénes son esos tipos? Otras víctimas de los lobos. Bueno, parecen perturbados. ¿Quiénes son esos tipos? No. 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 ¿Qué pasa? 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 Es ella. Leah. ¿Estás segura? Sí. Supongo que el universo la quería muerta. No tiene nada. ¿Qué pasa? 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 Tres menos, ¿verdad? Tres menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rayos. Deberíamos irnos. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No!